Música Vamos a tocar las estrellas y cuides, Juanito, déjalo llevar Vamos a dejar que se me da la locura en la cabeza Vamos a romper las cadenas y cualquier que me quita lo que por detrás Las mas no duermen, solo te turban el sueño Cuando volvamos los dos, nos da mucho mejor Y es así como quieres que me da la mañana Y es así como quieres que a la mañana te pasara Queda medio bajo la piel, pisa potente y echa a correr Fuego de dominio para que recuerde, pero digo juego para la de siempre Música Es que te han dicho que te han visto, a tu me conmigo y la cantando por la calle Y el fin atravesaba el foco, me dijo que te quedaba a calentar los huesos Que te ha consumido la vida, segundo a segundo y esta cena Después de recibir tanto golpe bajo el aguante se ha quebrado Y es así como quieres que me cae la mañana Y es así como quieres que a la mañana te pasara Queda medio bajo la piel, pisa potente y echa a correr Fuego de dominio para que recuerde, pero digo juego para la de siempre Queda medio bajo la piel, pisa potente y echa a correr Fuego de dominio para que recuerde, pero digo juego para la de siempre Música ¡Gracias!